Yo soy la que espera hasta que subas una foto, la primera en comentarte La que piensa todo el día en tu carita y se muere por besarte La que imagina su futuro junto a mí Amor, tú tienes que saber si no estás, mi vida no tiene sentido Que estoy enamorada y te quiero como a nadie me ha querido No es fácil para mí decirlo, corazón No pensé en quererte como lo hago Pero mira tú qué hacer con tus encantos Una sonrisa me basta y sobra, me doy cuenta que te amo Tu figura que me vuelve loca Tu cabello y tus hermosos labios De todo esto ya puedo decir Que estoy enamorada No pensé en quererte como lo hago